En este vídeo vamos a presentar 12 demostraciones distintas en Leo de una propiedad elemental de las desigualdades de los números reales. Vamos a demostrar que si A, B y C son números reales, de manera que A es menor o igual que B, entonces A más C tiene que ser menor o igual que B más C. Es decir, vamos a demostrar la propiedad de monotonía de la suma cuando se le añade un elemento por la derecha. Esta propiedad es análoga a la que vimos en el vídeo anterior y podríamos hacerlo simplemente por la conmutativa y aplicar la propiedad anterior. Pero bueno, vamos a comparar las demostraciones para notar dónde está la diferencia entre la de esta propiedad y la anterior. Lo voy a poner en la ventana de la derecha, la anterior que fue la monotonía de la suma por la izquierda y vamos a ir comparando demostración por demostración. En fin, aquí, en primer lugar importamos los números reales, la librería de números reales, declaramos que A, B y C son números variables sobre números reales y ya está. Vamos a ver la primera demostración. En la primera demostración lo que se hace es se reduce, igual que hicimos, voy a poner también que se vea, se reduce la desigualdad a una desigualdad, en fin, pasando el término de la izquierda a la derecha, pues una desigualdad con cero. Se introduce un lema auxiliar que se demuestra por anillo, con ese lema auxiliar ya se reescribe y otra vez con la misma propiedad y la hipótesis HAB ya tenemos la demostración. Mirad que la demostración es exactamente lo mismo, no hay nada que cambie, si vais viendo una y otra son exactamente lo mismo. ¿Cuál es el único cambio? El único cambio es que ahora lo que tenemos es esta diferencia y antes lo que teníamos es B más C menos A más C, está cambiado el orden del sumando C y en el vídeo anterior era lo mismo, con la C cambia en el sitio, pero al fin de cuentas la diferencia es lo mismo. Así que en la primera demostración es prácticamente la misma. No hemos tenido que cambiar. En la segunda, que era usando cálculo, pues ¿dónde está el único cambio? Vamos a comparar las dos demostraciones. Esta es con la de la izquierda y esta con la derecha. Mirad, el primero, que C es menor o igual que B menos A, es exactamente lo mismo. Y en el segundo paso, mirad, ¿qué es lo que estoy usando? Pues esta es casi la misma propiedad que antes. En fin, ya lo dije en la demostración anterior. Lo único que cambia es el orden de los sumandos. Por eso, si os fijáis, aquí era, está por la derecha y aquí es la misma propiedad, pero por la izquierda. Aquí era C más A menos C más B. El C está en la izquierda y ahora lo que necesito es A más C menos B más C. El C se está sumando por la derecha, pero aparte de eso, prácticamente la misma demostración. Son isomorfas. Bien, la tercera demostración ahora ya no son isomorfas. Ahora son idénticas porque como he ocultado, perdón, la tercera no, en la tercera es lo mismo que la segunda, lo único que hemos hecho ha sido en lugar de el por exactamente un término, usar el término sin el exactamente, así que no hay, y en la cuarta, que es a la que me refería, la cuarta no es isomorfa, sino que es idéntica. ¿Por qué? Porque en la cuarta, en lugar de indicar qué lema estoy usando, le digo, usa los lemas de anillo, la regla de simplificación de anillo. Y en los dos casos, en el otro caso lo mismo, le digo por anillo, y no me meto. Aunque aquí sea una igualdad, y aquí sumando el C por la izquierda, y aquí el C por la derecha, pero al fin de cuentas son igualdades de anillo. Bien, la quinta demostración. En la quinta demostración, que era utilizando simplificación, veis que tampoco hay ninguna diferencia. Cuanto los métodos son más automáticos, pues menos hay que cambiar en esa pequeña diferencia. Aquí era simplificación y exactamente. En la sexta, pues la sexta demostración, en los dos casos, exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia. Mirad, esta demostración es exactamente lo mismo que esta de aquí. No hay diferencia. Bueno, la séptima, como estamos acortando, tampoco tiene diferencia. Esta demostración es exactamente lo mismo que esta. La octava. En la octava, por simplificación, y añadir la hipótesis a b a la base de reglas de simplificación, exactamente igual. En la novena, aquí hay una pequeña diferencia, que aquí era sumando por la derecha, el c está sumando por la derecha, y aquí era, aparece, la diferencia está aquí, que está sumando por la izquierda. Bien, en la décima, pues en la décima, ya os había adelantado. Cuanto más automático, menor diferencia. La 10 y la 11 son idénticas. Y por terminar, vamos a hacer una demostración que, bien, si son tan idénticas, podríamos habernos evitado una de las dos. ¿Por qué? Porque si ya tengo demostrado la primera, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues si tengo demostrado la primera y aplico aquí la conmutativa, ya tengo el c a la izquierda. Aquí aplico la conmutativa de la suma, ya tengo el c a la izquierda. ¿Y después qué tengo que aplicar? La que había demostrado antes. Es decir, si hago la demostración, primero, mirad, ¿qué es lo que tengo que hacer? conmutar a y c. Conmutar esta suma y c, pues eso es lo que se lo digo en esta táctica. En esta táctica, que observa que el objetivo a más c, vamos, el término a más c, lo va a cambiar en c más a. Ahora, ¿qué tengo que cambiar? Conmutar b y c. Bueno, pues eso es lo que le digo aquí. Bien, y ahora que ya tengo el c sumando a la izquierda, pues cojo el que ya tenía demostrado, este de aquí, y con eso es suficiente. Bien, pues ya hemos visto las doce demostraciones, once son prácticamente iguales, ligeras diferencias y la doce es apoyándose en la anterior. Como siempre, esto lo tenéis en el repositorio donde se están construyendo. Podéis ir, vamos por aquí, estamos ahora haciendo los ejercicios y el ejercicio que hemos hecho hoy es el suma por la derecha. Aquí tenéis el código con los comentarios, en la exposición he quitado los comentarios y también un enlace a la sección en LEA. Si le dais a este enlace, bueno, pues aquí tenéis las doce demostraciones que hemos hecho. ¿Cuál es la ventaja? Que se puede reproducir, en fin, como siempre, hay que esperar que el LEA esté disponible y también lo tenéis en forma de libro. Si pincháis aquí, aquí está el libro en que se están desarrollando todas estas demostraciones, en el libro vamos exactamente a la que hemos visto hoy en la monotonía. Aquí tenéis también el texto para quien lo prefiera en forma de libro, con el enlace al código y con el enlace a la sección que supongo que, en fin, todavía no he llegado, depende de de cómo estén ocupados. Vamos a ver, que eso también depende de la red, bueno, todavía, pero vamos, ya el LEA está disponible y ya podemos navegar, modificar y trabajar en el editor sin necesidad de tenerlo instalado. Aquí podríamos ir abriendo o la última demostración de la que hemos hecho esta de aquí, bueno, aquí el primer paso, en el segundo se aplica la conmutativa, ahí se, aquí la conmutativa 6B y aquí 6. Pues nada, eso era todo en este vídeo.